Graciela Guzmán Camarena, de 33 años, nos habla de Antioch, California. Estoy muy contenta porque mi papá, Ramiro Guzmán, ya regresó al programa. ¿Quién firma? Graciela Guzmán Camarena. ¿Y a quién se refiere? A Lurian Gatun, Ramiro Guzmán. Yo sí lo comprendo, dice ella. Yo sé que su vida es cantar y que debe estar feliz de estar otra vez con ustedes. Y además le quiero decir que estoy orgullosa de él, porque canta muy bonito. ¿Qué cosquillitas se sienten en el corazón tú? Se siente muy bonito porque hasta se le quebra a uno la voz. Pero muchas gracias, hija. Ya sabes que yo los quiero mucho a todos. A todos, no distingo a nadie. Todos son mis hijos y los quiero a todos igual. Gracias por estarme escuchando. Gracias, hija. María Florina Villanueva Lara, 59 años, de Valle de Aragón. Felicidades por quitar a Ariadna y por regresar a Lurian Gato. Yo soy fiel a escuchar las voces de Argelia Colín, Mariana y la chica electrónica. Muchas felicidades, don Héctor. José Álvarez Pérez, de San Francisco, California, 39 años. Una sugerencia. ¿No pueden poner sus canciones en iTunes o en Internet para descargarlas y escucharlos todo el día? ¿No pueden? Sí, eso está viéndose de entrar a otra red y poder tener mayor difusión y presencia a este programa. ¿En eso está, no, Manelik? ¿O qué cambios? No, hombre, venga y cómprele un disco. Todos tienen disco. Venga, compre un disco y lo descarga. En su teléfono, en su reproductor, o lo pone en su coche. Todos tienen aquí grabado. También, también. Ana Carolina Rodríguez Macías, en Tlalpan, 59 años. Estoy de acuerdo en que Héctor es el papas fritas del programa y el que toma las decisiones ahí. Entonces, ¿qué alega? Pero dice Ana Carolina, pero el sol sale para todos. ¿Podría darle una oportunidad a Ariadna? Imagínese cómo se está sintiendo. Aparte, no cantaba mal. ¿Usted le va a pagar a ella? Porque aquí todos tenemos un sueldo. Claro. Por un desempeño. Si usted le paga a Ariadna, ¿cómo se llama la persona? Ana Carolina. Si Ana Carolina le paga puntualmente, mensualmente, la traemos de inmediato. Ese es el problema. Nuestro presupuesto tiene un límite. Y una vez que sale alguien, entra otro. O al revés, ¿no? Además, hay un presupuesto y no puedes exceder de ese presupuesto. Obviamente. Rebeca Mendoza. Bienvenido, Urián Gato. José Antonio Reyes García, de Córdoba, Veracruz, 64 años. Felicidades por tan excelente programa que me alegra tanto. Déjenme les digo que no me los perderé los fines de semana. Saludos a todos. Mirna del Río, te queremos, Urián Gato. Te queremos. Sofía González de la Miguel Hidalgo, 78 años. Señor Martínez Serrano. Presente. Yo creo que la gente reclama que quitaras a la señorita Ariadna y aceptaras a una persona ya adulta como lo es el Urián Gato. Sí. Ay, no es para que respondas de esa manera. Mire, el Urián Gato estuvo con nosotros durante una buena cantidad, Sofía. Y luego un día me dijo, tengo cáncer. Estaba muy nervioso. Se le salían las lágrimas. Entonces, le dolía llegar a este grupo con el que se encariñó y nos encariñamos nosotros. Entonces, yo le prometí, ve y atiéndete. Y cuando estés mejor, vuelves a cantar. ¿Qué le digo ahora que regresa? Después de derrotar ese mal tan terrible. Sofía, por favor, entienda. Las cosas aquí no se hacen al capricho. Pero es un compromiso profesional, formal, con una empresa que nos mantiene, además de en una labor determinada, con unos centavillos, con lo que yo les compro a mis perros sus croquetas. Y los demás no sé qué harán con lo suyo. Pero, esa es la situación. Y además ya chole. José Antonio, a ver, a ver, a ver, a ver. Me estaba bañando y escuché que mi trompudita salió para que entrara el Urián Gato. Así es. Bueno, ¿y con cuánto hay que entrarle para tenerla de nuevo? Cada ocho días nos trae usted su marmaja. Y pidiendo, cantando y pagando. Claro. ¿A qué cuenta deposito? No, aquí, aquí personalmente. Y no creo que yo sea el único que piense de ese modo. Ah, bueno, encárguese usted de reunir un grupo. Sí. Y a lo mejor sale gananciosa. Pues sí, todo puede suceder. Sí, pero, ¿sabes cuál es el problema que no entienden nuestros amigos del público? Que este programa tiene un personal con un contenido. Y que es como la olla de los frijoles. Si le echas de más. Ya no te salen buenos. Se tira. Sí. Entonces, tiene su cupo, tiene su diseño, tiene su programación. Hay que mantener un equilibrio. Sí, si no es capricho. Sí, no, no, no. Por eso nos hemos mantenido 40 años y así seguiremos. Y si usted no está conforme, bueno, pues expréselo. Si es respetuosa su señal, la transmitiremos. Pero no insistan en querer introducirse en la producción del programa. Claro que no. Este diseño ha costado muchos años, mucha experiencia en el manejo de los elementos que se van integrando. Y no los van a venir a cambiar ahora por un capricho. Además, ya le dijimos a Ariadna que en la primera oportunidad... Claro. ...ella tiene su lugar aquí entre nosotros. Pero sí es que todavía tiene tiempo y quiere. Cecilia Gutiérrez Ramos, de 58 años, en Cuotitlán, Iscali. Independientemente de la enfermedad del Uriangato y de la promesa que le hizo Héctor... ...yo la verdad creo que canta mucho mejor que Ariadna. Él tiene más méritos que la jovencita. Javier Aguilera Hoyos, 69 años, de Santa Cruz del Monte. Héctor dijo que Ariadna salió porque entró el Uriangato. Así es. Y Rubí porque se fue María del Carmen. Tal cual. Ahora, yo propongo que el sábado que no va gotita al programa, asista en ese lugar Ariadna. Bueno, en sí la idea fue de mi esposa... Pero ¿quién le va a pagar? Otra vez volvemos a lo mismo. Es cosa de pesos y centavos que también se distribuyen aquí convenientemente entre quienes desempeñan un papel en este programa. Es como el que administra el gasto de una casa. Si tienes un gasto adicional, si aumentas una persona... Si te gusta mucho el chocolate, no puedes gastar de más en el chocolate. Claro que no. Bueno, en sí la idea fue de mi esposa Rosalba López Castillo, de 67 años. Dígale que se dedique a lo suyo. Guadalupe Alfaro Morales, de Tecama, 60 años. ¿Le podrían cantar una canción? A mi hermana Margarita Alfaro Morales, cumple 62 años. La que ustedes quieran. María Antonieta Medel Carmona, 75 años, de Coyoacán. Bendito Dios, que es su voluntad. Que Ludián Gato regresó y nos los deje por un buen tiempo. Yo lo conozco desde hace muchos años y lo quiero mucho. Melisa García Castañeda, de 61 años, en Ixtacalco. Yo siento que la trompudita tuvo su oportunidad, tuvo su tiempo y no la critico. Pero hay que respetar la voz de Héctor. Ahora, el Ludián Gato tiene otra oportunidad y hay que aplaudir su retorno. Antonieta Aviña Medina, 71 años, de la Colonia Industrial, 71 años. Yo prefiero que se vaya la gorda esa, la que está tan pesada. La maestra, la maestra, se mete en lo que no le importa. Que se vaya a su casa. Tengo 40 años soportándola. No tiene educación. Lástima que no sea humilde. Un día me voy a ir yo, otro día se va a ir a Argelia, Rubí, Checopadilla. Todos tenemos un destino cíclico. Todos estamos esperando irnos. Todos tuvimos la suerte de llegar y participar en este grupo y estamos muy contentos. Pero todos somos útiles en cierto punto, en cierto momento, para cierta actividad. Pero nos vamos a ir todos. Los más jóvenes incluso, ojalá que no se nos adelanten a los de mayor edad. Pero para todos la vida es tan breve que yo no sé por qué tenemos tantas quejas de lo que ya está formado y trabajando. Margarita Martínez Ricardes, 60 años, de Iztapalapa. Héctor. Jubile a Adela y recontrate a Ariadna. Y le dan su sueldo. Adela ya rebasó su ciclo. Hay jóvenes que necesitan trabajar. Pues sí, que Ariadna trabaje. No nos negamos que desempeñe un puesto donde le remuneren su esfuerzo. Creo que a veces nos contradecimos, ¿no? Porque nos quejamos que en México no le dan trabajo a la gente de cierta edad. Y aquí reclaman que porque el Urián Gato está grande y pareciera que no creen que él merece la oportunidad. Jorge García Hernández, 60 años, en Coyoacán. No es justo que señoritas como Rubí, que van y vienen cuando quieren, las tengan ahí, que es una caprichuda. Y a la señorita Ariadna la corrieron sin saber cuáles son sus necesidades económicas. Pero si no es casa de beneficencia aquí, cada quien viene a cumplir una tarea. No, no es casa de buena voluntad de ninguna manera. Es una empresa que nos proporciona este espacio para llenarlo con lo que hacemos. Y a eso estamos abocados. Fermín Lara, que Urián Gato se levante como todo un caballero y diga, sí, soy el fruto de la discordia. Me retiro. ¿Están contentos? Adiós. Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Arturo Velasco, pididor. Adelante, Arturo. Mire, Héctor, yo tengo muchísimos años de estar escuchándolo. Y la verdad, hasta ahora me doy cuenta de que hay mucha gente que se aprovecha del teléfono para insultar a los integrantes del programa, Héctor. Eso no hay que permitirlo. Sí, es cierto. La maestra me dice todo nuestro respeto y no tenemos por qué estar soportando gente inadaptada. Si quieren adaptarse al programa, qué bueno, sino que no lo vean. Por favor, respeten a los integrantes del programa. Bien dicho, Arturo. Ahora, yo le voy a pedir, por favor, a Checo Padilla, ese sí es bueno, igual que todos. Pero se ponga a bailar ahí y a cantar a todos ahí, si es posible que toque y cante Caballo Viejo. Ah, me parece buena idea. Ándele, pues, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Alejandrina Sánchez Sandoval, de 67 años, en Xochimilco. Feliciten a mi hermana Margarita Sánchez Sandoval, que cumple hoy 58 años. Ella vive conmigo y los estamos escuchando. Guadalupe Sandoval, ¿por qué no le dan vacaciones a Adelita? Se ve muy cansada y ojerosa. Por otra parte, don Héctor comió gallo hoy, con todo y plumas. Está respondiendo a los mensajes de los radioescuchas muy desafiante. No, con claridad, con franqueza, con la verdad. Nada más que la gente no está acostumbrada a hablar con alguien así. Pero además, yo le aclaro a Guadalupe que hace menos de un mes tuve vacaciones. ¿Qué? ¿Y por qué no te quedaste por allá? No te creas, no te creas, no es cierto, no es cierto, no es cierto. María Cristina Tapia Reyes, 66 años, de Azcapotzalco. Mi papá, Nicolás Tapia Tapia, de 91 años, se acaba de recuperar de una enfermedad muy grave. Otro poco y no la cuenta. Así que le mando muchos saludos y le digo que lo admiro mucho. Magdalena Mejía Carrillo, 61 años, de Tecámac. Yo pienso que Luriangato y Ariadna son grandes, sobre todo por ser humildes. Y eso les va a abrir las puertas donde sea. Y esa actitud ha hecho que no se olviden de ellos. Marta de la Torre Acuña, 74 años, en Guautitlan, Iscali. Las personas que llaman para insultar no toman en cuenta que Adela es una persona atenta, educada. A ver, a ver. Bueno. Atenta. Atenta. Educada. Si es cierto, me consta. Por eso se ha mantenido 40 años ahí. Di lo que falta. Ariadna tuvo su oportunidad y mejoró. Dios dispone los caminos. Pero da tristeza que la gente se hiriente con sus comentarios. ¡Ánimo! ¡Échale! ¡Que nadie se duerma! Pues que no se duerma porque ahí viene Checho Padilla. Caballo viejo. Pero así se llama la canción, ¿eh? ¡Sí! 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 Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. ¡El lodo, el lodo! Caballo de gran sabana, ¿qué tal? En el tiempo contado, y sale por las mañanas con su pasito apurado, a verse con su posanca, que lo tiene en barbascado. ¡Ara, ra, 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 ra! ¡Es el tamagotche! ¡Ya, agarra, ra, 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 ra! ¡Ya agarra pares, la Mariana! ¡Eso es eso, pareza! ¡Acábatelo! De esta manera uno no tiene la culpa, que de si no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así. De esta manera uno no tiene la culpa, que de si no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, caballo de la sábana porque está viejo y cansado y sube por las mañanas con su pasito apurado, a verse con su potranca que no tiene barbascao. El potro va tiempo a tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Quiere este no tiene horario ni fecha en el calendario, que de si no tiene horario porque está viejo y cansado, caballo de la sábana porque caliente está manado. La vida de amor tiene así, en esta cinta y en esta manera El caballo viejo, el caballo viejo El caballo viejo, el caballo viejo El caballo viejo, el caballo viejo Tienes que no tiene horario, te infecto en el calendario